El pasado 19 de junio del 2014, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, el gobernador Mario López Valdés afirmó que el gobierno de Sinaloa no ha eludido el tema de la seguridad, y por el contrario, le ha entrado con responsabilidad y tan en serio que en materia salarial de equipamiento y capacitación, sus fuerzas policiales gozan hoy de mejor fama pública y son de los mejores pagados del país. En Los Mochis, Sinaloa, más de 44 restaurantes y cocinas que, a decir del presidente municipal Arturo Duarte García, son la mejor gastronomía de Sinaloa y del país, participaron en la trigésima muestra gastronómica El Sabor de los Mochis, que reunió a más de 1.500 comensales y cuyas utilidades serán destinadas al sistema DIF-Aome, Cruz Roja Mexicana y Fundación Alzheimer de los Mochis. El presidente municipal Arturo Duarte García recibió la visita en Los Mochis del delegado federal de Cedesol en Sinaloa, José Regino López, y del gerente regional de Diconsa, Jorge Humberto Cárdenas, para inaugurar el Centro de Atención a Beneficiarios de Diconsa Cabe, que es el primero en el estado, y en donde se atenderán alrededor de 1.500 familias beneficiadas con los programas de apoyo alimentario de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Continúa viendo TVLosMochis.com, el canal de tu ciudad.